Dame que eso es final, dame un poco, un poco de cariño y tan preciso el apiño y las llaves del castillo ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Para esta la edad de sanidad Toma, toma y dale que eso es final Dame un poco, un poco de cariño y tan preciso el apiño y las llaves del castillo